Esto es Kigali, la capital de Ruanda, a unos 6.500 kilómetros del Reino Unido. Y este, el hostal Esperanza, destino del puñado de migrantes que hoy serán expulsados del suelo británico, al que en su día llegaron de forma irregular. De esta manera, queremos terminar con el negocio de las mafias que se lucran con el tráfico de personas, argumenta Johnson. El acuerdo, 140 millones de euros para Ruanda, que a cambio se compromete a tramitar las solicitudes de asilo y a acoger a esas personas, si así lo desean. Las críticas, desde el primado de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, para el que el plan es contrario a la naturaleza de Dios, pasando por el príncipe de Gales, que según algunos medios lo ha calificado de espantoso, hasta las Naciones Unidas. Todo está tan mal, tan mal, y por tantas razones, se escandaliza el alto comisionado para los refugiados. Es un precedente catastrófico para el derecho de asilo. La justicia británica ha rechazado en varias ocasiones frenar esas expulsiones a Ruanda. Sin embargo, los recursos individuales de cada uno de los migrantes han ido vaciando poco a poco ese avión, de modo que de decenas que iban a ser deportados en un principio, finalmente van a quedar seis o siete. Sin embargo, Johnson ya ha advertido esta misma mañana de que nada disuadirá al gobierno de seguir adelante con su plan.